Música Pero uno siempre aspira a un mundo mejor Siempre quiere un mundo mejor A lo mejor ya... Vivir los años que Dios me quiera dar En paz, con tranquilidad, con emoción Con cosas que hacer, con cosas de que preocuparte Con cosas que te estremezcan Eso lo considero un premio Pero en la medida que subimos más gente A que pueda entender los conceptos valóricos De lo que significa en este paso terrenal Que tiene principio y que tiene fin Si no lo sabemos aprovechar y entregar Lo mejor de cada uno de nosotros Con nuestras posibilidades Difícilmente haremos un mundo mejor Entonces yo aprendí Yo la verdad que no soy político No podría ser político Porque yo estoy de acuerdo con cosas que dice la UDI Y cosas que dice el Partido Comunista ¿Cómo podría serlo? Todos tienen algo de razón Y en este monasterio celeste Van a quedar eternos En el memorial que les corresponde No va a haber ninguno de nosotros Y ellos van a seguir permaneciendo aquí Dando un ejemplo de vida Un ejemplo de vida Para un tiempo limitado En donde no se puede despertar Acá está el mejor Acá está O'Hilis de Rancagua Yo creo que este es uno de los mejores ejemplos que diría David De que la sociedad anónima puede terminar siendo muy beneficiosa Para la institución Para el club Evidentemente para los jugadores Pero también para la comunidad Lo que ha hecho O'Hilis aquí es una demostración De que la sociedad anónima Vienen evidentemente a administrar Pero vienen a dejar también Aquí hay un legado Para toda la comunidad de O'Hilis Que debiera ser muy bien aprovechado Y debiera permitirle seguir creciendo en el futuro Así que esperemos que Saber pronto quién va a ser el entrenador nuevo Para poder empezar a planificar Ya lo que va a ser el próximo año El próximo semestre Y nada, por desearle lo mejor a Eduardo Berizzo Perdemos una gran persona más que cualquier otra cosa Así que Esperemos empezar de cero con el nuevo cuerpo técnico Y empezar a ver los objetivos que tenemos por delante Sí, obviamente Vivimos momentos muy lindos con este cuerpo técnico Y me parece que lo mejor que pudo pasar Era haberlo despedido con un campeonato Se lo dedicamos a ellos en el momento Y seguramente que hay consejo Ellos seguramente seguirán en contacto Porque hemos perdido a un cuerpo técnico Pero hemos ganado a cinco amigos Porque la verdad que esa es la relación que teníamos con ellos Y reiteramos que les deseamos mucha suerte donde vaya Seguramente van a tener éxito Y nosotros como club tenemos que empezar a Tenemos que recomenzar Con un cuerpo técnico nuevo Con jugadores que se irán a sumar Y tenemos que tratar de mantener el nivel Y seguir logrando objetivos que es importantísimo para el club El club despegó hace bastante rato El mostrar estas instalaciones Y todo lo que han hecho hasta el día de hoy Creo que es un orgullo para toda la ciudad Los tienen que tener ellos muy tranquilos Del trabajo y todo lo que han hecho Así que se ven reflejados los frutos de hoy Con todo lo que demuestra el club Y lo que abre las puertas a toda la ciudad Para que lo pueda conocer En el ámbito de tu futuro ¿Cómo ves? ¿Vuelves O'Higgins? ¿Qué haces en la U? Hasta el día de hoy tengo un contrato con O'Higgins Hoy hasta mitad del año que viene Y hay que ver qué es lo que pasa En ambas partes Que espera que llegue el técnico Y bueno, decidir el futuro mío El de Pablo Y ver qué es lo que va a pasar Sí, muy lindo todo Me parece que, como lo decía don Ricardo O'Higgins se merece este lugar Se merece, Rancagua se merece este lugar Como también se mereció el campeonato, ¿cierto? Y esto es para nivelar hacia arriba Y para seguir consiguiendo logro Para la región, para la comuna Para O'Higgins ¿Cierto? Y para que la gente Cada vez más se vaya Identificando con el club Esto es fundamental Yo creo que el fútbol y un club No se puede No se puede basar en el resultado del día domingo O en un resultado puntual Sino que tiene que crear las bases Como es lo que estamos viendo hoy día aquí Este es un complejo deportivo de lujo Donde va a forjarse seguramente muchos Excelentes jugadores para O'Higgins Y yo creo para el fútbol chileno Así que es un momento muy grato De mucha felicidad Y de mucha satisfacción seguramente Para todos los que trabajaron arduamente Para hacer este proyecto realidad Yo jugué en este club el año 87 Cuando se entrenaba en El complejo me parece se llamaba Baquedano Que queda allá Después vi Como presidente del sindicato Visité al plantel Entrenando al lado de la Media Luna Una cancha ahí Municipal me parece Y ya hace Hasta el año pasado El antepasado El año pasado Viene a la Gamboína Y ya estaba feliz con la Gamboína Y decía Uy que lindo el complejo Después de todo lo que Nos haya tocado vivir Con problemas económicos De hecho la huelga del 2002 Que para todo el fútbol chileno Se originó aquí Porque al plantel No le había pagado tres años Entonces después de todo eso De muchos años Tener un complejo de esta naturaleza Un orgullo para el fútbol chileno Para la comunidad Para el club Para su dirigente Para todos Los que ha mencionado Incluso en el discurso Ricardo Humor Entonces aquí es uno de los clubes Importantes en nuestro fútbol El marco jurídico Al cambiar en Chile Obligó también a cambiar directivos Y obligó también A su vez A que los futbolistas Se profesionalicen mucho más Entrenadores Y todo esto Ha ido creciendo En la medida Que tengamos más complejos No solo para los clubes grandes Como hoy día Puede ser considerado HIN Sino que para los chicos El nivel va a subir En todo su ámbito Es lindo Por lo menos a esta altura De mi vida En donde no necesito nada Que se tire el cariño De la gente Y la alegría de la gente ¿Qué más puedo pretender? Eso es una maravilla Y yo creo que Rancagua está dando muestras En todos los estamentos Como los señores Desde sus administrativos Desde sus políticos Desde sus funcionarios Desde los hinchas Que todos pelean Por un objetivo Independiente De cualquier político O condición social Que tengan Y ese es el sueño El sueño es unirlos a todos Liderarlos a todos Para hacer cada vez Más fuerte Más fuerte esta ciudad Yo necesito que Ahora con un nuevo estadio Con una nueva proyección Tenemos desafíos Importantes por delante Saber apoyar En las buenas Y en las malas No va a ser fácil Reemplazar a Eduardo Berizo Y podemos tener tropiezos Es ahí donde yo quiero La lealtad Y el apoyo Y la presencia De la gente en el estadio Porque así vamos A torcerle la mano Al destino Si se nos enchueca Esa es la única manera No conozco otra No conozco otra